Yo me llamo Andrea, estoy del principio acá, estuvimos en una carpa, de a poco hicimos nuestra casa, ya tenemos casa, el baño, tenemos todo. De a poco fui trayendo a mis hijos, que estaban en la plata también, ahora están todos conmigo. Y también tienen su terreno, su casa, hay uno solo, nomás que le falta, que se va a faltar poco para que se la haga. Y bueno, eso, mi marido no puede trabajar. Mis hijos a veces cuando trabajan me dan una mano, o si no, se van con cosas para vender. Y eso, estamos del principio. ¿Y hace cuánto viví están? Y ya hace tres meses. ¿Hace tres meses? Tres meses. ¿Y pudieron hablar con alguien del municipio, alguien que les garantice algo? Hasta ahora no. No, no, hasta ahora no. Son los rumoros que escuchamos que de acá no nos sacan. Otros que dicen que ahora el 16 hay un desalojo, pero han averiguado todo, pero no hay orden, no hay nada, así que no sé. Yo también estoy hace un poquito más de tres meses y vine con mi hijo por medio de una conocida mía que viene del barrio, que me comentó de la toma y bueno, nosotros hacía un montón que estábamos viviendo en alquiler y luchando por una tierra propia que no se nos era posible por lo poco que estamos ganando, que no se nos da la posibilidad de tener una vivienda propia, digamos. Y bueno, nos sumamos a esta aventura, digamos, de luchar por la tierra. Y bueno, ahora no tenemos mucha respuesta de los gobiernos y bueno, estamos acá bancándonos entre vecinos. Bueno, nosotros acá somos vecinos que venimos reclamando hace tres meses y medio por el derecho a la vivienda, a una vivienda digna. Somos familias que hemos logrado organizarnos después de esos tres meses y un día de toma, organizar medianamente lo que tiene que ver con el día a día, la posibilidad de tener nuestros terrenos. Hicimos una división de los terrenos que fuera igualitaria para todas las familias. Nos hemos ido organizando para lograr construir las viviendas en las que podamos habitar, dando una mano solidaria entre todos los vecinos, para tratar de transcurrir lo más dignamente posible el día a día acá en la toma. Pero además de eso, nos hemos organizado en función de una lucha, porque, bueno, son tierras que hace 30 años estaban sin ningún tipo de uso, eran tierras ociosas. Y los vecinos hemos recuperado estas tierras porque son tierras que tienen que estar en el servicio de la comunidad, sabiendo la necesidad de tierra que hay. Somos más de mil familias que estamos hoy sin la posibilidad de acceder a un techo digno, un lugar digno para donde vivir con nuestros hijos. Y, bueno, hemos logrado conformar un cuerpo de delegados, a través del cual hemos organizado distintas medidas de lucha que han permitido ir llevando este reclamo hacia las autoridades municipales y provinciales, con la intención de poder pensar de conjunto una solución. Luego movilizamos al municipio de Merlo hace ya un mes, abrimos una mesa de negociación y de trabajo con la municipalidad. Ahí la respuesta siempre es, bueno, la justicia lo va a resolver, porque ahí hay una situación judicial de por medio. Nosotros entendemos que habiendo un derecho, lo que se nos es negado, no es solo la justicia la que lo tiene que resolver. Y entendemos que Menéndez, que es el actual intendente, no puede dar respuesta a la necesidad de vivienda de miles de familias a través de mensajes a través de la policía, de mensajes a través de un fiscal que estuvo en un desalojo, sin antes saber en qué situación estamos estas familias y cuán justo es el reclamo que estamos haciendo. Ahí veíamos con preocupación los vecinos el mensaje de uno de los policías que estuvo a cargo de una de las tomas de acá cercanas. Y el policía nos amenazaba a las tomas futuras y a las tomas que ya son con que iba a llegar el desalojo en cualquier momento, que esa era la política del municipio. Entendemos que es muy preocupante que el intendente hable a través de la policía sobre su política de tierra y que esa no puede ser la respuesta. Y por eso nos seguimos organizando, por eso el festival que hoy hemos organizado entre vecinos y organizaciones hermanas que vienen acompañando esta lucha. Particularmente yo me interno a una organización que depende de Ariosa Dillán, pero hay otras organizaciones que también están acompañando en distintos espacios, pudiendo decir hacia afuera que es un reclamo justo y que tenemos derecho a una vivienda digna. Una vivienda digna quieren todos, porque todos los que están acá son gente de trabajo. No es como lo describen, que son mafiosos, ladrones, no es así. Uno conoce a la gente a medida que va estando acá y se da vuelta.